Mundo Curioso 6 repugnantes cosas que usan para hacer los alimentos que más solemos tomar a diario 1. Gelatina La gelatina está formada en un 90% de proteínas obtenida del colágeno. ¿Cuál es la materia prima del colágeno? Los restos de piel sin curtil del ganado vacuno y los de carne fresca de cabeza y hueso que se desangra y trituran tras el sacrificio del animal para transformarlos en oceína. Se exponen a una solución de cal entre 5 y 10 semanas. La sustancia extraída se esteriliza a 145 grados y se enfría rápidamente para solidificarla. 2. Salchichas Las salchichas están hechas de restos y desperdicios de animales como el cerdo, la vaca y la gallina. Principalmente del hocico, el hígado y las orejas del cerdo, el brazo del cordero, el esófago de la cabra y el hígado y los labios de la vaca. Todo eso se muele para que se haga una pasta. Se le añade sal, jarabe de maíz, agua con flúor, colorantes y mucho más. 3. Sopas instantáneas Además de estar compuesta en su mayoría por adictivos químicos, colorantes y gran cantidad de sal, tienen glutamato, aditivo considerado venenoso ya que se ha probado que está directamente relacionado con procedimientos físicos muy graves como el asma, la obesidad, la diabetes e incluso el cáncer. 4. Morcilla Todos sabemos que la morcilla es sangre de cerdo coagulada. Lo que muchos no saben es cómo se prepara. Primero, se lavan las tripas de cerdo con jabón blanco y limón varias veces hasta eliminar el mal olor. El relleno se prepara en una olla con litro de sangre sin coagular, ajo, ají, cebolla, azúcar, sal y orégano. Tras hervir los ingredientes, se ata a un extremo de la tripa y se introduce la sangre. Después se cierra y se vuelve a hervir. En muchos casos, se agregan a las ollas los huesos triturados de la cabeza. 5. Queso amarillo Estas lonchas de queso que se venden empaquetadas en sobrecitos de plástico individuales contienen además de mucha sal y adictivos, contienen lácteos fermentados, queso y colorante alimenticios que le aportan este color tan atractivo. Además, la leche con que se hacen no está bien procesada en algunos casos, lo que es potencialmente peligroso para el organismo. 6. Helados Algunos helados llevan una sustancia llamada castoreo, una secreción de las glándulas anales de los castores que en la preparación de algunos helados sirve como estabilizador. ¿Sabías los ingredientes ocultos de estos alimentos? ¿Piensas seguir comiéndotelos? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.